Bueno, gráveme don David, van a chillar muchos opositores con esto que dijo Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. También en la Cámara Alta ya se tienen los votos para la mayoría calificada y que se apruebe la reforma al Poder Judicial. Escuchen. Ningún empagador, ni el de Estados Unidos, que es al azar, ni el de ninguna otra república tiene derecho a intervenir en asuntos internos de nuestra parte. Que se oiga bien y se oiga lejos, en México manda el pueblo de México y nadie más. O sea, le corresponde a las mexicanas y mexicanos determinar su presente y su futuro. Y el pueblo nos ha honrado con la responsabilidad de representarnos en el Congreso y honraremos y acaltaremos el mandato el 2 de junio de que se haga la reforma al Poder Judicial. Lo dicho, lo vuelvo a decir, no hay poder sobre la tierra que pueda detener la reforma al Poder Judicial. Ni la injerencia de un funcionario de Estados Unidos tan poderoso que piense al azar, ni ninguno. En México manda el pueblo. Gracias. Vamos a estar sobrados en votos, dijo Gerardo Fernández Noroña en este...